I live inside my own world of make believe Kids screaming in the cradle's profanities Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía que le damos alcance Puro chaval o bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía que le damos alcance Puro chaval o bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase